La respuesta del presidente de que vayamos a Pañacocha es una respuesta muy extraña. Tal vez trata de convencernos de que el petróleo hace las ciudades del milenio, posiblemente, porque tenemos entendido que va a la segunda ciudad del milenio. Y eso es un error, un error porque nosotros tenemos nuestras propias propuestas y somos dueños de querer establecer cómo queremos nuestras comunidades, cómo queremos avanzar. No queremos imposiciones de ciudades del milenio o de cosas que no están dentro de nuestra lógica cultural y dentro de nuestra cosmovisión. Nosotros como mujeres no somos burla. Necesitamos respeto y vamos a ser respetadas. Legalmente nosotros necesitamos para irnos, venimos aquí y de ahí vamos a ir caminando allá. Está el señor equivocado. Somos de Amazonía, mujeres fuertes, valientes y necesitamos mucho respeto, señor presidente. Si ustedes conocen la Amazonía, Pañacocha queda mucho más lejos que venir a Quito. Las mujeres han venido sacrificándose desde las fronteras, han venido hasta Quito y ahora nos dice que vayamos a Pañacocha, al otro extremo del país. Por eso lo consideran una burla.